Desde el 4 de febrero anterior, el percusionista Josué Jiménez Camacho comenzó su trabajo como subdirector de la banda de conciertos de San José del Ministerio de Cultura y Juventud. Para mí fue muy feliz porque este puesto, digamos, es un puesto que permite hacer varias cosas. Es un puesto que, bueno, a la hora de hacer la subdirección hay que estar en colaboración con el director, ya sea dirigiendo la banda, colaborando en aspectos administrativos y tocando en el ensamble. Hay que ser parte de los músicos de la banda. Entonces permite una amplia gama de actividades, ¿verdad? No es solamente llegar y sentarse en un escritorio o solamente estar dirigiendo, sino que hay que cubrir varios elementos que, desde mi punto de vista, es una cuestión muy, muy, muy bonita porque está uno en muchas cosas, ¿verdad? No es como la rutina, sino que hay que resolver. Este joven vecino de Pérez Celedón fue el ganador de la audición que realizaron el año anterior. Esta nueva oportunidad nació porque salió a concurso el puesto de subdirector, ¿verdad? Que es el segundo de a bordo, por decirlo de alguna manera, de la banda de conciertos de San José, la banda más importante, con más trayectoria de nuestro país y, por ende, prácticamente que de la región, de toda Centroamérica. Hubo un concurso que salió en noviembre del año pasado para efectuarse en la primera semana de diciembre y llegamos, llegamos, este, diez concursantes. Se hizo una semana de trabajo con la banda, el formato de trabajo era preparar una serie de obras que se pusieron y se tenía un tiempo delimitado para trabajarlo con la banda, había claramente un jurado, ¿verdad? Calificador, la misma banda también tenía injerencia en la calificación que se le iba a dar a los concursantes y decidimos con la dicha de que el puesto lo gané yo, el puesto este de la subdirección de San José. Para Josué es una gran experiencia y responsabilidad. Ellos, bueno, la banda tiene varios conciertos, generalmente se hacen conciertos domingos, que es como el horario habitual, pero de la banda de conciertos de San José también tiene diferentes actividades, bueno, los conciertos dominicales, ¿verdad? A veces hay conciertos escolares, que esos sí son en la mañana, ¿verdad? Claramente, porque es por el horario de los chiquillos. Se hace mucho protocolo para lo que es la cancillería, entonces la banda de conciertos de San José generalmente está tocando himnos para recibir a representantes de cuerpos diplomáticos de todos los países que vengan a visitar, digamos, al Congreso acá. Entonces, digamos que son esas actividades y eso varía un poco, ¿verdad? dónde y cuándo se hacen las presentaciones de la banda de conciertos. Igual también la banda hace giras por el país, en zona norte, ¿verdad? También como la banda de San José, principalmente se mueve en el área de San José, pero sí se mueve por todo el país. Este joven de 31 años de edad comenzó desde los 15 años en la música, siempre ligado a la Escuela Sinfónica del Cantón. Bueno, yo comencé con los estudios aquí en la Escuela de Música de Pérez, cuando tenía 15 años. Estuve un par de años acá, aquí aprendí las bases de la música, también recibí lo que es mi profesión, ¿verdad? En lo que yo me gradué, que es en percusión. Ya de aquí me fui para San José, al Instituto de la Música, ahí estudié por seis años, terminé la carrera y comencé ya con lo que fue a trabajar, ¿verdad?, musicalmente. En diferentes orquestas, en diferentes agrupaciones en San José, también comencé con las cuestiones de dirección. De hecho, el primer plano que tuve, la primera experiencia como director también fue en la Escuela de Música. Yo salí en el 2005 de la escuela y ya en el 2006 comencé a dar unas clasescitas ahí en el 2008. Cuando Don Wilber era el director de la Escuela de Música, me dice, bueno, ¿y usted podía ayudarle como de asistente a quien era el director en ese momento de la banda elemental? Y yo comencé como asistente de la banda ahí, como ayudándole cuando él no podía y actualmente soy el director de la banda elemental. Entonces fue como por ahí que empecé también con el asunto de la dirección, más en la práctica y todo, ya estuve llevando algunos cursos y todo, también tanto con la percusión, digamos, con la música en general me ha tocado tener la oportunidad de representar tanto a Pérez como a Costa Rica en diferentes partes, tanto de Latinoamérica como de Europa. A ver, bueno, Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Nicaragua, Chile, Colombia, Brasil, Jamaica, Haití. Un talento más que surge de la Escuela de Música del Cantón Generaleño.